Cada año se vierten alrededor de 8 millones de toneladas de plástico en los océanos de todo el mundo. Las playas y las zonas costeras también se ven afectadas por residuos y desperdicios, botellas, tapones, bolsas, cigarros, compresas... Algunos estudios avisan de que en el 2050 habrá más plástico que peces en nuestros océanos. En Gente Maravillosa queremos denunciar esta situación grabando una cámara oculta en la playa de La Caleta, en Cádiz. Y para grabarla necesitaremos a tres actrices. Soy Iria. Soy Tere. Y somos dos actrices que vamos a interpretar a dos señoras que no van a tener ningún reparo en ensuciar la playa. Esperemos que haya mucha gente maravillosa que no nos deje irnos de rosita. En la situación que planteamos, nuestras dos actrices no tendrán reparo en ensuciar la playa. Pero es vuestra. ¿El qué es nuestro? La basura. Que te estamos diciendo que sí, que hemos estado aquí con unas amigas, pero que yo no me las voy a llevar, ¿no? Que ya hemos terminado, que lo que está ahí ya se queda ahí, que ya no, que lo que estamos recogiendo es esto. Pero Iria, usted de lo que está coge, ¿no? Digo yo. ¿El qué día recoge? ¿La basura? Las botellas y la... ¿Me has visto tú que yo llevo un uniforme como el tuyo? ¿Encontraremos a una persona maravillosa que denuncie esta situación e impida que deje ensucia la playa? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Nuestra actriz viene de la orilla con una lata en la mano y la tira justo al lado de este señor que se encuentra sentado en la arena. El señor se queda mirando a nuestra actriz, pero no dice nada. Las actrices empiezan a recoger para marcharse, pero dejan la basura en la arena. La operaria de limpieza llega y les pregunta si la basura es suya. ¿Esto es vuestro? ¿El qué? ¿La basura esta que hay aquí? No, pero eso lo dejamos, vamos ya. No hace falta que nos la lleve, vamos, que la vamos a dejar ahí. ¿Y ahí no la vais a recoger? ¿El qué? La basura. ¿Para qué? Para que no se quede aquí en la playa, ¿no? El señor de azul se gira y se queda pendiente de la conversación de las actrices. ¿Ustedes no saben que esto siente en el mar? Si eso es biodegradable todo. Aunque el señor de azul hasta el momento no ha intervenido, no deja de girarse y sigue muy pendiente de las actrices. Nuestra compañera María se acerca al señor de azul y le pregunta qué está pasando. ¿Por qué están discutiendo? Porque yo creo que me han dejado con la playa. ¿Y han sido todas estas dos? Madre mía. Se ha venido con la lata de cerveza y se ha tirado ahí. Encima le está quitando a los chavalos de la conversación. El señor está al tanto de toda la situación y miren qué le dice a nuestra compañera. La policía y de un chaval. Nosotros pedimos a las actrices que se marchen. Bueno, pues mira, yo tengo prisa. Todo lo que hay es para tirar ya. Y cuando las actrices cogen las cosas para irse, el señor de azul se levanta. El señor de azul ayuda a nuestra actriz a recoger la basura. Tere, 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 date la vuelta, date la vuelta, mira el chico. ¿Qué hace? Perdona, no te preocupes. ¿Qué hace? No te preocupes. Si ella es que está trabajando, ella es la que lo tiene que hacer. No, pero si fuera tú seguro que no te gustaba. ¿El qué? No me va a gustar. Vamos, ¿qué? Porque hace poca vergüenza y tú no eres la actriz, ¿no? Que no soy de aquí. No, no soy de aquí. ¿Y? No soy de aquí. No soy de aquí. No soy de aquí. No soy de manchar. Pero escúchame, ¿qué más da? No, no, escúchame, no. Yo te tengo que escuchar. Y esto es para denunciarte. ¿Para denunciarme por qué? ¿Para denunciarme a mí por qué, perdona? Pues claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es nuestro, no sirve. Esto es nuestro. Esto es nuestro, la playa. Esto es nuestro. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres que no te entiendo? Bueno, claro, tú tienes que manchar. Yo vengo aquí a tomar soya, a bañarme. ¿Y esto? ¿Y esto no es mal? Pero para eso está ella, ¿no? No, ¿a no es tu casa? ¿Qué es mi casa? ¿Qué pasa? Que te regalas mi a*****. Que la playa no es mi casa, ¿eh? Le digo a las mi a*****, pero sí. Vamos a ver, escúchame, perdona. Mira, yo en mi casa, en mi casa. Esto es un sitio público. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Vale, pero... ...y tú que eres de aquí de Cádiz. Yo sí, de ahí al lado. Me he bañado y me he criado aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pero que tú la contratas a ella para que lo haga, ¿no? A mí me da igual. Somos gente civilizada y esto nos te hace. Vale, pero que yo no soy la única que ensucia la playa. Pero que yo no soy la única, que mucha gente hace lo mismo, ¿no? El señor de Azul está muy enfadado. La playa es su casa y el que la ensucia no es civilizado. Y esta señora, que está muy pendiente de la discusión, también salta. Mucha gente hace lo mismo, ¿no? La primera vez que veo esto. Claro que sí. La primera vez que veo esto. Esto es una porca. Una puerca, es una porca. Se lo han dicho hasta en italiano. Es una vergüenza y encima le llevan la contra de la chumala. Y encima le cogen la porca y le tiran la porca al barco. Ella es una persona, no es un bicho. ¿De acuerdo? Ella es una persona y no es un bicho. Hombre, claro. Pero, perdón. Es que yo he cogido la bolsa porque me hacía falta la bolsa. Es que ella... Mira, mira. El señor de Azul señala los contenedores. ¿Y qué quieres, que lo tire yo ahí? Sí, me sabe. ¿Entonces ella es su sueldo? No, hombre, claro. Su sueldo, ¿qué pasa? Que no es una persona, que te lo cierren a ti. Yo no sé por qué te interesas tanto por ella, ni por la playa, ni por nada. Yo es que no sé por qué te interesas tanto por ella ni por la playa, vamos. ¿Verdad? Me interesa porque me duele. ¿Que te duele? Y lo que le ha hecho ella, lo que le ha hecho ella, no se va a hacer ninguna persona, ni un pecho. Quitarle la bolsa basura al lugar. Pero que esto en la playa es normal. Verás tú cuando llega Agosto y esto se pete y todo el mundo deja la basura por el suelo. Nunca, 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 la dejan al lado de la bigona. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo será la primera. Sí. ¿Seré yo la rara entonces? Claro que sí, pero es la rara. Pues mira, no pasa nada, además, el plástico se lo lleva la marea. Escúchenme, no pasa nada, mira, la marea cuando suba se lleva el plástico y se lo lleva todo. Pedimos a nuestra actriz que siga calentando la situación. Tere, tira un papel, intenta calentar un poquito más que nos vamos para abajo. Tere, tíralo. Escúchame, ¿también vas a recoger el plastiquito este? Pregunto. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. O sea, que tú vas a recoger todo lo que yo tiro aquí al suelo. Claro. Pues tú no estás cobrando. Yo tengo vergüenza, tú, ¿no? El señor ha descendido a la operaria de limpieza, ha limpiado la playa y se ha encarado con nuestra actriz. ¿Por qué la playa es su casa? Salimos para decirle a este señor que es una persona maravillosa. ¡Eres una persona maravillosa! ¿Cómo te llamas? Yo, Antonio. Antonio. Somos de gente maravillosa. El programa de Canal Sur lo conoces. Hacemos cámaras ocultas denunciando cosas como los que has visto aquí. ¿Por qué te has levantado y has ayudado a la chica a meter las cosas dentro de la bolsa? Por educación y por respeto. Vamos, esto es el ámbito nuestro. Si matamos esto, nos morimos nosotros mismos. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por esta reacción porque eres una persona maravillosa. Gracias. Gracias, bonito. Gracias. Pero ahora queremos que se fijen en la reacción que viene a continuación. Nuestras actrices están recogiendo para marcharse, pero no tienen ninguna intención de recoger la basura que han dejado tirada por la arena. Y cuando la operaria de limpieza llega y les pregunta... Perdona, perdona. ¿Vosotros vais? Sí, nos vamos ya. ¿Por qué? Porque esto es vuestro. Estas dos señoras que están tomando el sol se quedan muy pendientes. ¿El qué? Esta, la basura que hay aquí, es vuestra. No, pero es nuestro, pero que es basura. Que lo podéis recoger, que no nos lo vamos a llevar, vamos. Pero que la veis tirada ustedes. Sí, que todo lo que hay ahí ya no nos vale. Que ya es basura, vamos. Pero hija, ¿cómo podéis dejar esto así? Es que te pasa. Nos da cosa dejar esto así, es que es peligroso. Es que esto es peligroso, hija, deja aquí la lata, el vidrio. Bueno, pues recógelo tú. Claro, que es peligroso, fíjate tú, la de gaviotas que hay aquí con la enfermedad que traen. ¡Fuera! ¡Soy rata! Que aquí guarrea todo el mundo, empieza a señalar a la gente. Que aquí guarrea todo el mundo. Y cuando la actriz dice que en la playa todo el mundo ensucia, la señora de la sombrilla salta. Que yo no estoy guarreando, que me estoy comiendo una bolsa de patatas y una cerveza y cuando acabe lo echaré en el contenedor de basura. Lo que tú no puedes dejar es eso ahí. Eso no se puede permitir. ¿Pero por qué no? Porque eso es vidrio, eso es mierda y es que no se puede dejar. ¿Tú ves que en la playa hay algún aliado? Pero que por eso estamos aquí, ¿no? Que está cobrando un sueldo. Estamos aquí para quitar cosas, pero cosas puntuales. Pero para lo que vosotros habéis dejado no está esta mujer aquí. Eso está más claro que todo. Bueno, ¿y a mí quién me dice que usted no va a dejar ese papelito en la playa para que usted me... Pues que era, espérate, que yo acabe. Que yo acabo de aquí a como media hora, tres cuartos de hora. Y si lo dejo, yo recojo todo lo que tú has dejado. Porque es que eso es una marranada. Teniendo unos contenedores ahí. Vamos a ver, pero yo pago mis impuestos. Pero que yo pago mis impuestos. Bueno, pues si te pagas tus impuestos, ¿qué crees? Porque pagas los impuestos, tienes que dejar la playa sucia. Pero que más da, que eso se lo va a llevar a la marea cuando suba para arriba. Y miren qué dice a continuación la señora, nuestra actriz. Si tú no recoges eso, voy allí al centro, allí, y llamo a la policía municipal, que venga y que lo haga. ¿Te va a llamar usted la policía? Bueno, yo me voy, que se vayan. Pues yo me voy, ¿sabe lo que le digo? Demostra a la policía y recoja... Madre mía. Recoja usted la playa, si quiere. Cuando nuestra actriz se da la vuelta para marcharse, la señora se levanta. La vaca de la mañana, si te pica a ti, espérenme un momento, vamos. ¿Qué es lo que los municipales están por aquí? ¿Y qué número de los municipales, lo sabe? Está preguntando por el teléfono de los municipales. Como si esto fuera su casa o algo. Pero señora, esto es suyo, es su casa para que ustedes... Es mi playa, es mi playa, la de ella, la de ella, la de ella, la de ella. Claro. Y tú no tienes, ¿por qué dejar la playa? La señora ha defendido la playa de una forma muy contundente y coge su teléfono para denunciar la situación. Nosotros salimos para decirle que es una persona maravillosa. ¡Es usted una persona maravillosa! Pero es que de verdad, yo le dije a mi niña y dice... ...mama, cualquier día te pillas porque en todo salta, qué vergüenza. ¿Tú nos ves, tú nos ves entonces? Sí, sí que os veo, sí. Pues mira, aquí estamos en tu playa, como tú has dicho, está en mi playa. Hombre, y que no me la toquen ni menos, lo que ha hecho esta mujer es que no es normal, vamos. ¿Cómo te llamas? Teresa. Teresa Oliva me llamo. Teresa. Tú estabas aquí con tu revista, con tus cosas. Sí, con mis cositas. ¿Qué ha sido lo primero que te ha llamado la atención? Pues que ha venido esta chica con la bolsa, yo me extraño que se acercara a ella. Pero digo, bueno, y la he visto tan inocente y tan pobre ahí, tan educadita, y la otra y tofarota, ¿dónde va? Y encima me dice que yo voy a guarrear. ¡No! ¡Ay, eso es lo que ha titado mío! Por ahí no un besito, guapa. Una de guarrear como que no. ¿A quién ibas a llamar, Teresa? Yo a la policía, municipal. Sí, sí. ¿Por qué estas cosas se pueden denunciar? ¿La iba a montar? Sí, hombre, claro, y hay unos carteles que pone que no se pueden arrojar basura. Lo que pasa es que ella creo que no lo ha leído cuando bajó. Se le ha pasado. Pues muchísimas gracias por tener esta determinación, por saber que esto no se hace y por denunciar este tipo de injusticia contra el medio ambiente. Teresa, eres maravillosa y te damos este aplauso marinero.